Hey, una canción para una persona muy especial para mí, para ti ma. A veces quisiera que el tiempo se reiniciara, que el reloj se parara, pero viendo tu cara, yo tu admirador, número uno, tú mi gran artista, de la película de mi vida, eres la protagonista, a veces no tengo tiempo, ni siquiera un minuto, para ti si lo tengo, y todo el tiempo del mundo, por tu valentía, tu amor, y tu gran fortaleza, es que seguimos, no nos tumbó, ni la pobreza, eres el motor, mi amor, a ti nadie te rebasa, los cimientos y el pilar, más fuerte de la casa, ella nunca se queja, casi no dice lo que siente, tú que la conoces, señor, cuídamela siempre, verte siempre me da emoción, sigo en pie por tu oración, mi sangre fluye conforme a latidos de tu corazón, tú curaste mis heridas, te debo también mi vida, porque haría lo que fuera, o lo que tú me pidas, madre mía. Mamá, oh, I miss you sometimes, mamá, can you hear me when I cry, mamá, oh, I miss you sometimes, mamá, can you hear me when I cry. Solo tus consejos me sirven, me motivas a que siga, y siento paz cuando me dices, hijo Dios te bendiga, a veces me siento celoso, lo admito, porque quisiera tenerla, siempre conmigo estar con ella, es tan hermoso como, una puesta de sol, a la orilla del mar, es más con ella siento que lo puedo todo, no me cansaré de decirle, siempre te voy a amar, me fui a vivir con otra dama, pero no fue una despedida, porque a pesar de todo eres la mujer de mi vida, de niño los dos orábamos que un ángel me cuidara, yo lo creía, y también así lo pedí, no me daba cuenta, y ni siquiera imaginaba que ese ángel se arrodillaba a un lado de mí, hablo de ese ángel, que siempre me dio su apoyo, que siempre me cuidó, y se llama Emilia Solorio.